Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Rise of the Tomb Raider Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio luchamos para liberar a nuestros amigos de las garras de los tíos con lanzallamas Y ahora nos... ¡Ay Dios! No he llegado, no he llegado pero estaba muy a la izquierda Y pues continuamos avanzando para hacer algo, no tengo exactamente... ¡Oh! ¡Papel! ¡Oh Dios mío! En serio, este papel me ha dado la experiencia suficiente, el simple hecho de bajar aquí abajo y coger este papel Me ha dado la experiencia suficiente para, no sé, ahora puedo, por ejemplo, si quisiera, podría matar gente con... No sé, con balas más fuertes o algo así, yo qué coño sé No pasa nada, porque seguimos en este juegazo, me he dejado 20.000 cosas aquí atrás, pero no pasa nada De hecho hice incluso una sesión de juego fuera de cámaras recogiendo solo cosas de atrás, pero es que es imposible O sea, hay demasiado, ¿eh? Ya me perdonan, hay demasiadas cosas Hay una cantidad tremebunda de mierda que hay que coger En todos lados, es flipante Bueno, el rifle este es nuevo Esto es un caos, no hay rastro de tu pueblo Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre Pero he perdido el contacto con ella Vale, la buscaré allí Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos Te juro que no entiendo cuál es la... La gracia de lo de... Los pollos, o sea, las gallinas Un momento Porque... Si miro... Es que hay una esta, que era lo de las gallinas Un desafío El hijo de monedas... No, el hijo de monedas no Busco los desafíos Vamos a verlo solo por curiosidad Tiesos Diana Las dianas Estos son monedas Pues había otro desafío Que tiene que estar por aquí Que ahora no lo voy a ver Ahora no lo voy a ver Había otro desafío Donde... Cerca de una hoguera o así Ahora no lo veo Que era de gallinas Era aquí, pero no... O sea, era de gallinas Lo pone aquí a la... A la izquierda Tiene que ponerlo O no, o no No lo sé No sé ¿Qué más da? Es que... Si no lo voy a hacer Llevo como... Del juego Llevo 42% Me pone Pero... De lo que es la historia Llevo como un... 57 O sea, que tendría que terminar En más o menos El mismo número de episodios Que llevo ahora mismo Entonces si este es el episodio 7 Pues supongo que en el 14 O así terminaremos Aproximadamente Una estimación Rápida De cómo terminará esto Desde luego me ha gustado Me ha gustado más que el... O sea... Me gusta más que el primero A nivel de historia es lo mismo Jugablemente Lo mejora todo Porque básicamente está todo mejor Los crafters tienen más sentido Y está todo mejor hecho Así que... Y a nivel de mapa Igual Hay como muchísimas más cosas Entonces no hay ningún punto En el cual... A nivel de historia Me gustó un poco más La primera Pero... Da igual Porque las dos son... No tienen Verdadera importancia A ver importancia No sé Sé que la historia del tercero Es como vomitiva Tengo ganas de jugar el tercero Por lo malo que han dicho de él ¿Eh? Por cómo... Resulta... Cómico Lo malo que es A nivel de historia No lo sé ¿Cuál? Espero llegar a tiempo ¿Qué? ¿A dónde he ido? ¿A otro sí? ¡Ah! ¿Otro? A la... A donde están los... Están atacando, ¿no? Bueno, siempre están atacando Esta gente que tiene helicópteros Pero no... No, también tengo como flechas De cosas No sé Te he visto ¡Uy! No me ha dicho algo que me ha dado Bueno No pasa nada Vamos a subir un nivel Esto ya es que Nada Interesa ya Hace tiempo Que crucé ciertas líneas Y no hay vuelta atrás No hay forma De volver a pasar Está siempre conmigo Da un poco de igual Tengo que ayudarles Está claro Que la gente de Jacob Moriría por él Y él por ellos Ese tipo de lealtad No se ve mucho Y encontrarla aquí En los confines de la tierra Llama la atención Si lucho con ellos Puede que Jacob Confíe lo suficiente en mí Como para contarme Lo que pasa en realidad Realmente es eso Lara Es una despiada Bueno, conseguí este arco Vale Así que Tengo todos los arcos Este es como Mejor Pero a la vez Es como muy rápido Pero no hace tanto daño Hasta que no lleguemos aquí Creo que las herramientas También tela Me cago en la leche Pistola pesada También me gustaría tenerla Tengo esta ahora Pero es que Mejorarla para qué Si esto no la uso El rifle Colmigo dorado Y de rojo Son lo mismo Creo que no cambia O sea, no cambia absolutamente nada Así que Me he puesto este Yo sé Por cambiar un poquito Y escopeta Tengo esta nueva Esta, esta Básicamente esta Es la que me han dado Tengo esta Nueva Que hace como menos daño Pero es como Pa, 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 pa Me la he puesto Tiene pinta de ser Bastante basura Pero me la he puesto Porque yo que sé No me cuesta Y así cambiamos Un poco de armas Y no es siempre lo mismo Vale Vale Digo, eso te iba a decir Entiendo que hay un montonazo De cosas Pero no me las está marcando Escopeta automática Escopeta automática No es la No es la apabollante esta Vivir en armonía Relativa con el mundo Que nos rodeaba Durante casi mil años Las criaturas de este valle Nos fueron antaños conocidas Pero nuestro vínculo Hermanda con ellas Es ahora tan fuerte Como el de la sangre Los cazadores Tienen mucho que enseñar Sobre ellas Pero hay en su valor En la muerte También debemos apreciar Los dones Que nuestros hermanos Regalan mientras viven En los niños de las aves Hallaréis plumas Para fregar fechas Pedid Según vuestra necesidad Y el valle proveerá Que sí Que vivan los hippies Y esas cosas Un montón de textos, ¿no? La gente de Jacob Tuvo que reinventarse La sobrevivir Después de que cae la quité Nuestros ancestros Llegaron aquí Como fugitivos de Bizancio Viajaron por una naturaleza indómita Que casi acabó con ellos Pero sobrevivieron Y ayeron este valle Como honraron este regalo de Dios Arrancaron las piedras de la montaña Y construyeron un nuevo imperio Un pobre remedio Remedo Remedo De lo que casi los destruyó Pero como en la torre de papel Dios los arrojó al suelo Para hacernos humildes Aprendimos a escuchar la tierra A ser cualquiera Según conquistadores Y a cambio La tierra nos ofreció Sus secretos Solo hay que saber escuchar Hippies Todos hippies Es una hoguera gigante Esto Sí, claramente Yo había visto esto Vale Me encanta Que esté esto lleno de cosas Que no voy a ver hasta más adelante Es un relicario Algo que se usa para proteger Y guardar las reliquias De los santos Vaya Lo que sea Desde dientes a dedos Pasando por la cabeza entera Este dice contener Una reliquia del profeta Está vacío Qué pena tú Podrías haber vendido Un menduquillo Imaginais Que es el menduquillo Del profeta Y vosotros os preguntaréis ¿Qué es un menduquillo? No es lo que estáis pensando Joder Qué burros Hostia Pensaba que tenía el arco Perdón Culpa mía 100% culpa mía Pensaba que tenía puesto el arco 100% culpa mía Lo que acaba de pasar Pensaba que tenía puesto el arco O sea Me he liado escopetazos Con esta gente Así de De Directamente Perdón Vaya Vaya Ha visto la flecha Lo ha dicho Una flecha 100% culpa mía Lo que acaba de pasar ¿Vale? ¿Cómo hago para...? Vale Veneno ¿Le doy o no le doy? Es que tampoco sé Hasta qué punto Tengo bombas Puedo hacer Bombas mágicas De estas ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es esto? La bomba de humo Que roto, ¿no? Esto funciona Vale Aún así me ven Bastante ridículo ¿Entiendes? Wait for it Ah No No Lo está haciendo súper bien Vaya Te matan enseguida Vale O sea Hago bombas de humo No le veo ningún uso La verdad Habrá que fijarse Más de ahora En adelante ¿Cuál es nuestra situación? Aquí parece despejado El equipo 4 Está buscando Por los túneles Un rastro de lanzas Esos dos No se van a mover Parece Y se están viendo Entre o y entre Cuando mate a uno Van a venir todos Hostia Vale Este no es enemigo Pero no me gusta Lo de la bomba de humo Prefiero bombas normales Entiendo que con esto Que no son el mismo Tipo de latas Por eso no puedes hacer ¿Sabes? Pero entonces Que uso le doy a esto ¿Qué cojones hago yo con esto? ¿Cuál? Nadie le estaba viendo Nada Vale Ha visto No Quiero las venenosas Gracias Joder Ah Hay que matarlo Ah Ah ¿Qué ha pasado? Bastante mal La verdad Ha ido esto En una Escala de cómo podría haber ido A cómo ha ido Bastante horrible Pero oye Yo que sé Hay como walkie-talkies Ocultos también Que hay que destruir Que a saber dónde Leches están Mira hay uno Ajá Seis No se cansan de poner Veinte mil Mini misióncicas Que son todas Lo mismo Destruye Los seis No sé Destruye seis Cosas pequeñitas Que no vas a ver siquiera Destruye ocho Cosas pequeñitas Que no vas a ver siquiera Destruye catorce Cosas pequeñitas Que no vas a ver siquiera Treinta y dos Se me ha pegado el catorce Tengo que intentar Quitármelo encima Tengo que No me mes Ángel No me mes Ten tu propia Personalidad Me gusta este arco Que se carga súper rápido Yo he supuesto Que ese tío No tenía a nadie Viéndole Así Un molotov leche Eso es lo bueno Y por fin Puedo coger setas Lleva sin coger setas Un montón Total no las gastaba What? Seré imbécil ¿He hecho de verdad Lo que creo que he hecho? Sí Pelea de bar Le he pegado con un molotov En la mano Me ha dado un logro Eso es lo gracioso A ver chicos ¿Cómo lo hacemos? Jo Quiero un Voy a poner un molotov Aquí había botellas ¿No? Sí Vale Sí Matamos unos cuantos De golpe Al menos a dos Toma Manualidades Baja ciclosa Manualidades Baja ciclosa Manualidades Baja ciclosa Y así constantemente Seguro que hay 20.000 micrófonos ocultos de esos No veo ninguno Tiro Eh monedas Eh monedas Que útiles Solo he comprado Vaya Eso es un problema Solo he comprado O sea Solo he usado las monedas para comprarme el lanzagranadas Que por cierto Lo tengo Esos cabrones Tienen recursos Puede que hayan puesto trampas No te preocupes Me cargaría todo lo que se puede Tómatelo con calma Y estate alerta ¿Qué? ¿Va a pasar tu amigo o qué? Joder Un montón de De experiencia Por quemar los vivos Ay no Quería saquear He perdido también la No puede pasar Así que puede pasar He visto cosas ahí ¿Puedo saquear a este hombre o me voy a volver a colar? Hmm Esto no va Ah no Te colas Supongo que tiene un Este de prioridad Lo he matado He matado He matado gente yo Pregunto Va en serio He matado gente A lo mejor he matado a alguno de tus amigos ¿Sabes? No me ha dicho nada Así que Entiendo que no ha ocurrido nada ¿Tiene fuego? ¿Estáis bien? Está cerrada por el otro lado ¡Eh! Dame tus monedas A lo mejor esta pared que brilla A lo mejor Se me ocurre Se me ocurre Que esta pared que brilla Voy a hacer Mierda ¡Uy! Perdón ¡Eh! No pasa nada No os vengáis arriba No ocurrió nada Nadie se le había ocurrido La pared que brilla No la veis brillar No ha hecho falta que pasara ¡Oh! Esta mierda Tiene que ser la más difícil de encontrar Porque no te la marcan en el mapa Siquiera Eso es lo único No te marcan en el mapa Tiene que ser infernal El 100% de este juego Tiene que ser un infierno Si ya el del anterior Me parecía un poco coñazo Que no me lo pasé ¿Qué gente? Las catacumbas Allí estaremos a salvo Eh... A ver Pues tengo un lanzagranadas Es una especie de arsenal Ah, ¿qué me vas a dar ahora? Funcionará What? ¡Dios! Flecha con granada Arrow With a With a grenade Inside Flechas con granada Qué bruta eres Pregunto Hostia Había algo Me quedo con el juguete Boom ¿Eran buenos o malos? No lo sé No sé Vale, o sea No le hubieras dicho Que se alejaran Si hubieran sido Malos ¿Puedo fabricar Mis propias granadas Desde la flecha Por favor? Quiero matar a todo el mundo A partir de ahora Con granadas Está muriendo No la podéis proteger Para siempre ¿Qué no? Pero me alegra Tenerte de aliada Por ahora Se están juntando en la torre Aunque la gente allí Llévalos a un lugar seguro Te necesitarán Vale Para una flecha con granada Bastante gracioso Lo de Flechas con granada Pero vale Coño, si aquí es donde estaba This is the door Algo ¿Es por aquí? No lo sé Diría que no Eh, un campamento Eh, un monolito Bien Gracias por decirme ¿Cómo en el monolito? Si giras a la izquierda Uno de ellos desapareció Parece que es una persona De gran importancia Mi padre ha desaparecido Anoche le hablé De los invasores Y de las armas Que tienen a su disposición Al parecer yo no estaba Al amanecer ya no estaba Cyril me dijo que volvería Pero ese día Está acabando Y nadie le ha visto Me da miedo Que ese insensato haya hecho alguna locura Necesitamos ir a estos momentos Más que nunca ¿Tienes algo que decir, Lara? No tengo una bebida No sé cómo las consigo, tú Eh, es que yo que sé ¿Qué más da ya? Uff No me ha gustado nada De esto, tú Venga ¿Qué más? ¿Qué más da ya? Ya no importa ¿Cómo se hacen Las balas explosivas? ¿Con papel? ¿Con hierro? Al principio Eran extranjeros en estas tierras Pero cada generación Aprende algo nuevo Y consiguen ser de antes La flora de nuestro valle Desde los árboles más altos Hasta los hongos más humildes Serán desconocidas Para nuestros ancestros Cuando llegaron El tiempo de la tragedia Se enseñaron que el lenguaje De esta tierra Ahora transmitimos Es el conocimiento De generación en generación La tierra fría Y todo lo que necesitamos Está la hierba curativa Y como sabes Se encuentra junto Las fuentes de agua Y las cavidades guardadas La madera de abedul De los bosques Es recta y precisa Puede cortarse Para hacer flecha Y con las amanitas Las setas que se hayan En los troncos podridos O los recorregos oscuros y húmedos Puede fabricarse Un potente veneno Sí, habéis aprendido En cuántas generaciones Cuántas putas generaciones Habéis aprendido Lo que yo he aprendido En 10 horas de juego No me jodáis Por favor, eh No, a ver En realidad tiene sentido Para ellos Para Lara no Lara simplemente Palos y hace ¡Oh, Dios mío! Flechas Y las hace Ve setas Y dice ¡Oh, Dios mío! Veneno Y las hace Gracias Tiene sentido Que sea una cosa Generacional Bendito sea El primer tío Que se comió La seta Porque alguien lo hizo ¡Hostia! El sello principal Marca la autenticidad De un documento Este debió haber acompañado Algo de gran importancia Como una orden de ex Una bula papal Un amigo Me dijo Entre una cosa Que era súper graciosa Que es que las bulas papales Eran como Cartas de efecto De De mágico No, el hijo de Yu-Gi-Oh Que era como en plan Activo carta de efecto Bula papal Pregunta Sí No necesitaba Las flechas Con explosivo O sea Con la Esta también Vale Es que estoy sin ¿Qué? Tú eres idiota ¿No? Sin munición Vaya Has muerto Sin munición Dice ¿Este tío es imbécil? Para empezar Como lo sabe Y después ¿Qué? ¿No? Tirirín Ah, puedo construir Más granadas Y todo Primera noticia Que puedo construir Granadas Oh, gracias Por fin No me habían dado Ni una ¿Algo? ¿Algún micrófono? Ni nada ¿A quién le dices? ¿A quién le dices? Ah, ellos Vaya Oh, morís Voy a decir El helicóptero El helicóptero Dispara o algo Pero que tampoco Eh, tranquilos Los desbloqueados Humillados A lo mejor Mejor matar a 10 A la vez O algo así Ah Perdón He visto amarillo Pensaba que era bueno La verdad ¿Cómo reconoce La gente En las guerras Quien es de los suyos Quien es de los Si son todos iguales Aturas a los míos Perdón Hostia Hostia Te ha mandado volando Nada, ¿no? Vale Eh, he visto un texto Quiero ese texto Ah, qué fácil ha sido Joder Pues bien, ¿no? La verdad Bastante Bien ha ido ¿No? Se regalaron Se regalan mucho Solo para conseguir Las habilidades básicas Estas personas Han curtido su adversidad Elías y yo Intentamos llegar A las colonias Donde vive el oso La trinidad sigue agrupada Abajo En la antigua base soviética Esperemos que caiga A la noche para partir Es un gran riesgo A pesar menos Que se acerque a batalla Necesitaremos hierbas medicionales En las que crecen Esos coñajos Y vamos a ir al combate Tío, el oso no es tan fuerte Es matable, ¿sabes? No es un Skyrim En el principio Eso sí que es un oso Me cago en la leche El primer oso que te encuentras Qué horror ¡Oh, Dios! A ver Genio Toma, pa' ti ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas? ¡Ah! Texto Como un huevo de textos, tío Han pasado meses 180 o así Eh, las supervivientes De la caída de Quitet Tuvieron que abandonar El corazón de la ciudad Han pasado meses Desde que las niñas De la montaña Enterasen el corazón de Quitet Enviamos una partida De búsqueda A supervivientes O de comida Pero ningún hombre Ha regresado Desgraciados Estimiten sonidos Pero ignores Hay gente viva aprisionada Podría ser crujido El propio hielo Pero me atrevo Al conocer Que pasen voces de hombres Quizá los fantasmas Los guerreros Del profeta Patrín En las calles heladas Eh, ya no enviaremos A nadie más Tenemos que aceptar Que hemos perdido Al profeta de la ciudad Y que nos hemos quedado solos Vaya ¡Oh! Hostia, que es un tonto de estos ¡Ja! Has durado Muy bien Tu, 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 tu Tu entrenador Está orgulloso de ti Seguro que fuiste muy útil En otra guerra Tengo las armas a tope, tío No me han visto Vaya Pues Muertos Madre mía Que es lo que Está lloviendo Venga Venga Intentadlo Vamos Bueno Hasta luego Oh, no ¡Wow! Será basura Por favor Videojuego No me des Flechas explosivas Y acto seguido Un tío que muere Con flechas explosivas Como si fuera algo Importante O sea, no sé Si fueran varios enemigos Que vienen de distintos sitios Pues todavía tienen algo que hacer Pero, tío Le he dado al escudo O sea, ni siquiera me he parado a apuntar Te lo has ganado Estás un poco roto, la verdad Si no te lo pones a O sea, y si te lo pones a Ultra difícil Lo único que pasa es que Te matan más fácil O sea, pero ya está No sé En fin Bastante poderoso ¿Qué construyó estas mierdas? ¿Vosotros? Bueno, las anteriores generaciones Entiendo, pero, joder ¿Dónde que tenéis tiempo, eh? Nos faltan cosas básicas Construimos castillos Vaya La leyenda cuenta Que los que miraban la fuente Se volvían inmortales Pero siempre hubo Quienes se sintieron Atraídos por su poder La Trinidad La Trinidad Y cualquiera De las millones de personas Pretenden extender su oscuridad Que puedan llegar A esta ciudad Desde cualquier punto De los que lo rodean Pues ayúdame a encontrarla Antes que ellos Esa no es tu carga Claro que sí Mi padre murió por esto El pelo como clipea Solo puedes liberarlo Perdón, has dicho El alma de Dios La encontraré Contigo o sin ti Bum Le pego un tiro Eh, no, pero O sea, supongo que puede ser verdad Por el simple hecho de que Gímico es canon Pero Gímico es canon Y apocalipsis maya también Lo cual no es incoherente Es decir No puede No puede haber Tiene que haber un O sea, si en este Supongamos que en el universo Tomb Raider Hay What En Tomb Raider Hay Un dios Al menos Hay poderes espirituales Hay alma Así que tiene que haber un dios ¿Qué cojones es eso? Tiene que haber un dios ¿Cuántos dioses hay? Pues si hay dioses Si el apocalipsis azteca Es real Entonces el dios azteca Es el mismo que el dios de Gímico Es el mismo que este dios Carrete de hambre Ah, vale ¿Y ahora? ¿Esto para qué vale? No es que he usado el carrete No es que he usado el carrete Para nada Esto no es alambre Esto es cuerda Creo que me perdió algo Pioe con cuerda Espera Que hay una mochila Yeah Secretos revelados Secretos de cuáles ¿De dónde? ¿De atrás o de adelante? Esto es adelante, ¿verdad? No, esto es atrás Estoy volviendo ¿Cojones hago volviendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir para allá? Ah, no Al revés Joder, soy imbécil, tío Uy, no Pulsa B para lanzar el piore Con la cuerda ¡Y! ¿Qué cosa más inexacta? Esto no va a funcionar Más de dos veces seguidas Vaya Se acabó algo ¿Qué has unido el cable al piolet? Pues qué suerte que me lo has dado, chica Porque no llegas a dármelo Y se acabó Tomb Raider Incluso cuando se mantenía En equilibrio con el mundo Siempre estaban preparados Para la guerra Los huesos de la tierra Mismo ofrecen su riqueza Y hemos aprendido A sobrevivir y subsistir El aceite aflora Brujeantes de las profundidades Puede acumularse en lugares hondos Cavidades guaridas En las tumbas de los ancestros Y arde con facilidad En el tiempo de guerra Escapamos nuestras flechas Para incendiarlas A mayor profundidad Aún se puede encontrar metal En vetas brillantes y profundas A las que puede estar De forma mineral Somos el mineral Para forjar herramientas simples Algunos necesitaremos Para probar las armas sebéticas Viene en armonía Con la tierra Realmente significa Vivir con la armonía De nuestros congéneres Madre mía Me encanta el texto En el que me dicen Una cosa que he aprendido Yo Por mezclar Cachos ¡Nya! Me pone bastante nervioso Lo del pioreo con cuerda La verdad No te voy a mentir Me pone bastante nervioso Por lo inexacto Que pueda llegar a ser Y ¿Hay algo ahí? No, ¿verdad? Vale ¡Ah! También se agarra Claro que sí Hombre ¿Con qué fuerza Tienes que lanzar un piolet? Para clavarlo a la roca No, es que a ver Es que siempre lo clavas Es que como Bueno, a ver No sé ¿Sabes? Physics, pero Hemos vuelto Al valle geotérmico Escopeta basculante Me estás llamando gorda El valle geotérmico Ah, vale Sí Estamos aquí Eso iba a decir Voy a descansar Un momento Hay demasiada violencia Y muerte Pues sí Ah Ah Joder Están obligados Por un juramento De sus ancestros Un deber Heredado del pasado Me voy a poner todo esto Lo que yo veo Es gente que solo quiere Vivir en paz Creo que es hora De que dejen El pasado atrás Si lograra encontrar El atlas Me conduciría Hasta la fuente divina Podría llevármela De aquí Ya no tendrían Que sufrir más Podrían compartir La carga de la verdad Con el mundo Pero si todo esto No conduce a nada No sé qué haré Cuatro de hierro Y quince piezas Vale Ahora mismo Eso es lo que me interesa Ok La herramienta de mejora Está bien La segunda herramienta de mejora Está donde Lo de las monedas Pensaba que las dos Estarían donde las monedas Está bien que solo sea una What? Que no he llegado Dices Vale A ver Gracias Wait for it Cazan en grupo Al igual que los lobos Cazan en manada Hoy afrontamos Una verdadera prueba Jovenzuelos El valle es equilibrio Si algo se perturba Todo lo demás Se ve afectado El fuego que hace dos cosechas Causa una explosión Que hace dos cosechas Causa una explosión Incrusta en las vallas Y... Eso resulta más ciervos Y ahora tenemos Demasiados puñeteros lobos No se pueden comer Pero para mantener armonía El valle Esta noche Tenemos lobos Salen a anochecer Y vagan por todo el valle Pero vamos a lastearlos Hasta sus valles En las cuevas Y en otros lugares Subterráneos Juntos Cuando cazamos lobos Es tan fácil ser casado Como empresa Vaya No viene la caja Va aquí o algo A ver ahí está Voy a marcarla Porque quiero esa caja Au Au Vaya No es esa Hostia No me lo creo Lol What Que me caío Pero un huevo Además Hostias Joder No puedo subir ahí ¿Verdad? No Ah Que horror No me lo creo Hay que joderse No No creo Que veamos Mucha resistencia De los nativos No Después de esto Quiero saber Que son los cuantos Rezagados Escapiéndose Por los bosques Pero sí Ya no van ¿Habéis cogido Algunos divos? Yo podría haber Inscreado a uno Pero el extra Que dan No merece la pena Yo sí What Ah No he acertado Sí que he acertado Vaya Ya Vale Ya está Fácil Me deja bastante Loco Lo de Lo de eso Tío Coño Perdón What ¿Dónde está eso? Oh Vale Estaba aquí Que susto Ponía que estaba arribísima La Trinidad Le matará por esto Espero que merece la pena Hayan ido todo lo que sea hasta el momento Ana y Constantine Están al carro aquí Pero hay alguien que mueve los hilos Por encima de ellos Hay alguien con mucha pasta Y los menos para moverla He acotado las posibilidades Pero no me acabo de creer Alguien que el Vaticano Está comandando ejército privado Sin embargo Ya han metido al Vaticano en medio Sin embargo Todos los caminos llevan a Roma Confía en mí Ya está Lo he conseguido Escabellado Pero la gente Tiene que saberlo Voy a morir por esto Quiero estar en el bando correcto Aunque solo sea una vez Y Constantine Sé que probablemente Estás leyendo esto Puede que ¿Leyendo? Será escuchando Puede que me das a desaparecer Pero no vencerás Por si no puedo decirte nunca La cara Esta es como una puta cabra Será oyendo, ¿no? Que para que se ha conseguido Algo de esto Yo lo he leído Pero en realidad Es un ¿Sabes? Joder Tío, que rabia me da Me ha dejado todo eso Pues eso Ah, no Abre por aquí Sí, pilla eso Que eso necesitamos En serio Sueltas el molotov Mucha gente Y se ven Se ven todos entre ellos Ese es el problema Que se ven todos entre ellos Wait for it ¿Qué va? Hostia Me ha atado hasta ese Oh, me muero Oh, me muero Ah Hostia Perdón Jope Es que Están muy conectados Todos No es que pueda matar A uno Y pasar del resto Si le meto a eso No, no le puedo dar Parece Ué Coño ¿Qué han visto ellos? Hostia Hostia Perdón Hostia Que suerte es imbécil Oh Sí, ¿no? Los ha llamado Tremenda mierda Escopeta No Oh Me cura No Hay que joderse No sé cuántos quedan Voy a leer un texto Sois todos No cazan al oso Por su carne Pero tienen que estar preparados Sois todos cazadores El primero al último Y me regrese Hoy llega vuestra última elección La prueba de todo cazador De afrontar Hoy hasta ahora Tenemos la única criatura Más grande Más cruel En todo el valle Hoy ya tenemos un oso Solo cazamos oso Cuando envejece Y se vuelven intratables Comienzan a aventurarse En la aldea Y ahora hay uno de tales osos Lo he restaurado hasta su guarida Lo he visto deambular Por el valle Siguiendo a otros animales Debemos abrejar nuestras lanzas Todos juntos Cuando se hierga Apuntar directamente al corazón Y ser precisos Un disparo Durante las costillas Puedes tumbar a cualquier bestia Ahorrad por esta puntería Pues no tendréis Una segunda oportunidad Está bien La carne del oso Si que es verdad Que huele como muy mal Se puede comer Pero huele muy mal Entonces me encantó El episodio de Sowekinosoma El episodio El arco de Sowekinosoma En los que se ponen Con el puto oso Que tienen que cocinarlo Y claro Huele muy mal Entonces tienen que ver Cómo Cómo cocinarlo Vamos a coger este Cacharro Entiendo que ha muerto Todo el mundo ya Un momento No No quiero eso Quiero fabricar flechas Normales Vale, sí Que para algo me he petado De De madera ¿Sabes? Es verdad que ahora es casi instantáneo Esto Vale, a ver Donde hay algo más Aquí Esto está aquí No jodas Está al otro lado de esto Pues no, puede pasar Bueno, no sé el que Este por aquí cerca Pero no creo Pues nada Vamos al punto Ya que ha muerto Toda esta gente ¡Uey! Un regalo Ahora cuando llegue A un sitio Lo dejamos La trinidad Encuentro de utilidad Para todo Incluso esto El inglés no te sube Los guardias de seguridad Llegaron por la noche Sabía que lo harían Cruzé el límite Cuando maté al técnico Del equipo Eco No debería haberlo hecho Pero no pude evitarlo El resto no era suficiente Necesitaba algo más Me llevaron a una sala Sin ventanas Pensé que estaba muerto Entonces llegó Constant Y me cogió la cabeza Con las manos Y sonrió Dijo que no entendía Que había sido como yo En el pasado Que había pecado Pero que podía conseguir el perdón No ha sido más Que un objeto contundente Golpeado ciegamente Me dijo que podía redimirme Que tendría una habilidad especial Y que se evitaba Mejorar la trinidad Ay perdón Me convertiría en un arma Me llevarían En la buena dirección Casi lloró Y los sus pies Me convertiría en lo que Destinado a ser Por Constantin Ah o sea que al final Le dijeron Le pillaron Ya iba a morir Y dijeron Pues te perdonamos No hay nada aquí Ajá What the fuck ¿Estos son los malos O los buenos? Esos son los malos ¿No? Ah Vale Hay que tener paciencia Cuentan muchas cosas No solo tus resultados Como que Hay una especie de juramento Y luego está la ceremonia Espera Hay movimiento Oh No, no, no Estoy buscando a ver A cual puedo matar Sin que Exacto Sin que lo vea nadie No, pero este está en rojo ya Eh Hostia Vaya Voy a morir No he muerto Porque esta gente Es un como Como el de la familia Monster Hoy en 20.000 formas de hacer Mejor Lo que acabo de hacer Espera Quiero coger esto ¿Ya? Nada Sigue habiendo enemigos Calla ¿Dónde están? Si no hay más Perdón Hostia Estáis vivos Muy bien ¿Ya? ¿Ya? Ya, hombre Por favor Vamos a coger aquello Momento Bumba No sé si ha roto No creo que Eso rompa Eso no hace daño Simplemente Mete humo Lo cual De verdad No le veo ningún uso Porque No es que te hagas invisible Tampoco O sea Simplemente 15 monedas Toma ya Eso sí Así sí Voy a empezar a comprar Voy a comprar La herramienta mejora Seguramente La verdad No veo bien Pa' qué En realidad Que da un poco de igual Pero oye La trinidad Ha buscado la fuente Durante años Han estado utilizando A mi familia Para encontrarla Croft actúa Ah vale Crofta Croft actúa Contra nosotros En cada instante Han despertado un fuego En su interior Lord Croft Es un ratón De biblioteca Que no posee una verdadera determinación Era un cobarde Su hija es distinta Casi de orden De que nadie Debe matar a Croft Sino yo Temo que esté empezando A anularme el juicio Tengo que recordar El objetivo aquí No es matar a otro Croft El objetivo de la fuente Y mira tío No sé Lara No es tan poderosa Vosotros que sois unos ineptos Y morís muy rápido Y Lara se cura Son sus poderes No su ¿Tú crees que es buen momento Para decirme Que puedo utilizar objetos Para distraer? No se me había ocurrido nunca ¿Qué es esto? No entiendo eso Más del diario de Ana Se cual sea su enfermedad Está empezando a afectar el cerebro Aunque antes tampoco Fue muy cabal Que digamos Esta puta enfermedad Me está arruinando el cuerpo Y ahora también la mente Que es cáncer No sé No dejo de divagar Me pierdo en recuerdo Alzheimer Me pierdo en pensamientos Sobre el día en que murió Lord Croft Cómo se alteró el plan Cómo habíamos fracasado Y antes de eso Mis primeros días en la trinidad Aprendiendo las historias Sacretas del mundo Aprendiendo que era nuestro deber Salvarlo Y antes aún la infancia Al conocer a ti y yo No solo podríamos confiar El uno en el otro Luego me libero Luego me libero Volve al presente Siempre he hecho lo que hay que hacer Y esta vez no es una excepción ¿Tienes cáncer? ¿Tienes cáncer? Seguramente No creo que lo diga En ningún momento Que enferme a ti Porque tampoco es importante Pero es cáncer ¿Esto para qué cojones? ¿Vale? ¿Esto es por si te cuelas aquí Sin que te pillen? ¿O qué? Que esto Este juego en sigilo Tiene que estar bastante gracioso La verdad ¿Por dónde es? Quita Es un pesado Me tengo que acordar de eso En la siguiente hoguera Descansamos y paramos Cojones Hasta la siguiente Se puede tirar una hora ¡Eh! Está ahí La viste Último texto Madre mía Pues no leo textos ya No puedo seguir luchando Para siempre Cada nueve invasores De ahorita Es una trampa Imposible Es suestimado Nuestro enemigo Elías ha muerto Por culpa de mi Su obsesión Y hace dos días Que nadie ve a mi padre Necesitamos estar En plenitud de fuerzas Para resistir con la eternidad Pero parece que hemos recibido El golpe mortal Antes de que la lucha Siquiera ha comenzado Tenemos la armadura En nuestra fe Más que ¿De qué sirve Frente a un enemigo Que se fortalece Con el paso A cada generación Si volvemos esta vez Metemos a nuestros hijos Pedecerán En la próxima No sé Es que sois Tíos Sabes No sé ¿Qué pretendéis? Que me da igual Vamos a incendiar Y a faigas Minas de proximidad Peña de cual Quita alguien que encuentres Por el mundo Recoja a los enemigos Batidos La mina de proximidad Una es lanzada Trae a los enemigos Cerca, no sé cómo está En el próximo explotará Dios ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me habría adquirido Esa habilidad antes? Tiene bastante buena pinta Hostia Parado Disfrutemos de este rostro De Lara Es una foto Es la típica foto Que te hacen cuando Vale Eh Mejor un poco las armas Le fusil de cerrojo Ahí no puedo Poda Poda En realidad No Falta muchas cosas Un montón de piel Y esas cosas Eh Bueno Que sí Que lo dejamos aquí Ala Un saludo Hasta la próxima Adiós ¿Por qué no me habría adquirido? Gracias.